En febrero de 2016, en una de las bardas del municipio de Piedras Negras apareció una pinta en donde amenazaban de muerte al entonces Edil Fernando Purón Johnston, «Purón, en dos años te vamos a cortarla». Y dos años después, el hoy candidato a diputado, fue victimado a balazos. También, un año antes, Fernando Purón fue blanco de una llamada anónima en donde lo amenazaron de muerte y cuando denunció dijo que era la voz de un hombre que decía pertenecer y hablar de parte de un cártel de la droga. Luego de la llamada, Purón Johnston solicitó apoyo al personal de la Marina de México y del Ejército para rastrear la llamada. Durante su gestión como Edil clausuró todo tipo de giros negros, lo que causó molestia en diversos comerciantes, motivo por el cual el hoy fallecido decidió en aquel entonces contratar guardaespaldas. Uno de los negocios que clausuró fue un bar y Purón Johnston declaró que habían cerrado muchos negocios, el cierre definitivo del bar Marios, es congruencia entre lo que digo y lo que hago, el 90% de la zona de tolerancia la cerramos, no es el primer bar, hemos cerrado un montón. La cantinita, el huma y otros más concesiones de 31 taxis y de negocios que tienen operaciones ilícitas, declaró, recordó que, en el 2014, este negocio también había sido clausurado por vender litros de alcohol para llevar. También advirtió durante su gestión a quienes administraban los giros negros que no habría más tolerancia.